Que no es eso también Salve de mis labios En su lina se le va Contigo a la distancia Amado mío Jesús Jesús Es que te has convertido En falta de mi alma Suena Si no es así también El sueño de tus labios Son El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío El sol Contigo a la distancia Amado mío El sol El sol El sol El sol ¡Bravo!